Tocache, tierra de paz, amor y trabajo, te invita a la mejor fiesta de San Juan 2018 Este domingo 24 de junio, en el río Tocache, sector albentras Juanbrilla, Juanbrillo, ven y disfruta de la gran presentación exclusiva del pequeño gigante Dime la verdad y quítame esta duda Gilbert, ver a guitar, su orquesta a la tribu Ay amor, querido mío Gilbert Aguilar, en la fiesta de San Juan Llorarás, llorar Gilbert Aguilar, en el río Tocache, con el portocache Vamos todos, vamos a bailar Son, son de mi selva, con todos sus éxitos Hermosas ñañitas, rico juanes, tragos exóticos, regalos, sorpresas, seguridad garantizada desde las 11 de la mañana Y la infaltable cerveza heladita No quiero que vuelvas a llorar Que viva la fiesta de San Juan, en Tocache Con Gilbert Aguilar y su orquesta a la tribu Y son de mi selva Domingo 24 de junio, en el río Tocache, sector albentras Desde las 11 de la mañana, te esperamos Te invita, la Municipalidad Provincial de Tocache Con su alcalde, Raúl Escobedo Santos